El presunto habría estado en la fiesta. ¿El qué? El presunto. Es el pacífico. Es el pacífico. Es el pacífico. Es el pacífico. No sé. Repítanos el nombre de esta persona. Juan David Coye. Él es el pacífico. Sí. ¿Y qué era eso? Y que lo juzgue la sociedad porque el fiscal Rodolfo Salinas dice que no hay delito que pertener. Háganos el favor. Era UB. Le pregunto a todas las mujeres. ¿De qué plataforma? Sí. Y el carro blanco. ¿Por qué era la verdad? ¿Cuál reunión? ¿Cuál reunión? ¿Cuál reunión? ¿Cuál reunión? ¿Cuál reunión? Un evento de jóvenes. Un evento de jóvenes. Con cualquier joven. Juan David ya declaró ante las autoridades. Sí, pero hay muchas inconsistencias. ¿Él declaró que le tocó los precios de su hijo? No, no declaró. Pero yo vi video. ¿Lo va a discutir usted? Ahí está. Mañana al ratito les paso la foto. Al rato les paso. Ya tengo la foto. Al rato les paso la foto a todos los medios de comunicación que han estado por mí. A todos los que tengo mi contacto. A todos se los voy a pasar. Y bueno, de ahí dijo, húndale. Porque son los que estuvieron aquí. La gente que estuvo aquí. La gente de Apodanta. La gente que vino. La gente que vino a apoyarnos. Que creyó en mí. Que creyó en mi esposa. Que creyó en nosotros. En esa búsqueda. A toda esa gente se los agradezco de corazón. Pero fue gracias a ustedes, a las redes sociales, a que estuvieron difundiendo la noticia. A toda esa gente. A mis amigos. A mis alumnos. A mis compañeros de trabajo. A los de mi esposa. A toda esa gente. A todos los padres de familia que se sienten identificados con esto que está pasando. Les agradezco de corazón. Les digo, Dios los bendiga. Y a los que nos hicieron daño, también les digo, Dios los bendiga. Pero que caiga.